Algarrobo instala nuevos tableros de básquetbol en el gimnasio municipal. La iniciativa que se enmarca en el proyecto Algarrobo vive el deporte permite hacer un cambio que no se realizaba desde hace varios años en el lugar. Así lo indicó el encargado del departamento de deportes Jesús Sepúlveda. Concretó la instalación de unos nuevos barros de básquetbol de categoría profesional que están dentro del margen del proyecto Algarrobo vive el deporte, Fondeporte, proyecto postulado por el departamento de deportes que se adjudicó y también llegó el material gimnástico para el taller formativo de gimnasia que son colchonetas, colchonetones, mini tramp y también el material para el voleibol que también es el otro proyecto que estamos realizando este año. Son dos proyectos, uno área formativa y uno área competitiva y en donde ya están los materiales adquiridos para el municipio a través de sistema público y ya están en la dependencia del municipio para que la gente los pueda ocupar y los talleres se puedan realizar de mejor manera y para que los campeonatos que vienen posteriormente a este proyecto que es de básquetbol y fútbol se puedan realizar y tengan indumentaria también de calidad los deportistas que practican este deporte. Adjudicado por el departamento de juventud y deportes en la línea competitiva Fondeporte IND estos dos salos de nueva tecnología dan una nueva cara a este recinto municipal.